¡Estás escuchando a DJ Nev! Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer Si estás sola, solita Tengo lo que tú necesitas Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer Y ahora que te tengo sola, encima en mi cama Mantemo el deseo, mantemo toda la gana Quédate conmigo hasta las 6 de la mañana No pongas excusa, te veo al fin de semana Tu cuerpo me llama Me vuelves loco con tu seducción Tú me pides flama Soy el esclavo de tu tentación Si estás sola, solita Tengo lo que tú necesitas Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer Si estás sola, solita Tengo lo que tú necesitas Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer Si quieres placer yo te vengo a proponer Una noche desmedida de locura sin estrés Si buscas una atracción no te puedo entretener Para ponerte en posiciones rozando toda tu piel Si tú estás sola, te invito a un trago Hacemos todo lo prohibido, nada imaginario Te vas conmigo, te hablo claro De aquí tú no vas a escapar Si estás sola, solita Tengo lo que tú necesitas Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer Si estás sola, solita Tengo lo que tú necesitas Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer M.D. Cruz M.D. Cruz Dale solo, acrévete y convéncete Que esta noche yo te daré el placer M.D. Cruz Un momento en placer que yo te dé Su mirada que me hace descontrol M.D. Cruz M.D. Cruz M.D. Cruz M.D. Cruz